La primera dama en la categoría femenina, sí señor, de los aplausos para ella y especial a todas las señoritas, señoras, aquí viene su representante, su señor Merlin Charly, después de haber competido hoy en una gran competencia, dice presente en la tierra del Piratón, con uno de mis recuerdos, y por supuesto, encabezando esta caravana femenina con uno de mis recuerdos, y por supuesto, encabezando esta caravana femenina, y por supuesto, encabezando esta caravana trama 베ri video en una corte y B Tang Pia B Tang Pia